Chocolaté, eres fuerte, quiero abrazarte Toda la gata no para de mirarte Chocolaté, a mí me gusta mi sexy Con su simple, es un guay pita Que sí, es un combo Si hay que nos respeta, le das un trocón Así que bate, mi chocolate, ve como Si tu huequita afuera De chocolate Si tu huequita afuera De chocolate ¿Cómo me la pasaría? Bate, qué bate De chocolate ¿Cómo me la pasaría? Bate, qué bate Bate, qué bate Y bate, qué bate Más chocolate Mi latino quiere abrazarte Toda la gata quieren atacarte Mi chocolate A mí me gusta mi sexy No importa el color Flaquito, negrito, pero que tenga sabor Que vale salsa, merengue, jepa, mi reggaeton A mí me bate, mi chocolate Si tu huequita afuera De chocolate Si tu huequita afuera De chocolate ¿Cómo me la pasaría? Bate, qué bate De chocolate ¿Cómo me la pasaría? Bate, qué bate Bate, qué bate De chocolate Le grito Uepa, me abran en el aire bailando Ahí están las muchachas de Jung Que pronto estarán aquí con nosotros Ya vienen de camino Ahora es un honor para mí Un placer presentarles Al humorista número uno La ciudad de Nueva York Papito La sensación del humor Mi amigo Papito Ajá Y aquí está uno de sus tantos CDs Sí, me estoy enfriando con Papito Oye, dame un close-up aquí Está calientísimo Está como, el día está fresco Pero tú estás caliente Sí Bueno, no hay close-up Pero ahí está el CD de Papito Uno de los más recientes de Papito La sensación del humor El humorista número uno En la ciudad de New York El que no se ríe con eso Está muerto Está muerto No se ríe con eso Para regalarle ese sillón Con esto que tú te mueras de la risa Exacto Para que ustedes Se mueran de la risa Pues suéltale uno Para los muchachos Para que lo que hay Aquí en este CD Esto es un hombre Que pelea con la mujer Ajá Y la mujer le dice de todo Dice, mira Tú no sirves nada Tú no vales nada Nada vale Dice el hombre Dice la mujer ¿Cómo que yo no valgo nada? Dice, tú no vales nada Dice, demuéstramelo Que yo no valgo nada Dice, tú verás Vamos para la calle Cuando cogen para la calle Él para un taxi Dice, ¿por cuánto me llevas Al aeropuerto? Dice el chofer Por 80 dólares Dice, con ella Dice, igual Ajá 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 Está bien, papito Me tapó la boca, papito Bien Bien Oye Ajá Si un policía mata a un ladrón ¿Cuál es malo? Si un policía mata a un ladrón ¿Cuál es malo? ¿Cuál es malo? No sé cuál es malo El chiste El chiste Ah Tú no ves Dígalo, papito Esto es un ciego Que va donde el doctor Le dice la secretaria Doctor Ahí lo busca un ciego Dice, doctor Dile que yo no hago milagros Y otro hombre que había aplicado Para varios trabajos Lo llaman de una Compañía lo llama Cuando la secretaria ve Que el hombre llega Se sienta Dice, trajo su currículo Dice, lo de adelante No, pero lo de atrás Papito Papito, prepárate una pausita ¿Dónde podemos conseguir tu CD? Ah, en el 212 781 2546 O al 1917 327 86 07 Papito, ¿cuántos volúmenes tú tienes ya de CD? 18 18 ¿18? Sí Oye, pero pues Para mí es un guiso eso Te la pasa a Johnny Ventura Te la pasa a Johnny No, no Pero yo lo que te digo Que son pocos los artistas Que graban como yo Ya yo tengo dos preparados Allá Me falta editarlo Y tengo que ir a grabar La terminación Completo de otro Que ya está Bueno ¿Estás bien? Ahí está tu canción Tu bachata Que es muy buena Me gusta Y está ahí Tú verás Tú verás Cómo te va todo a pegar Gracias Gracias por la promo Sí Esto es un hombre Que entra a la casa Y él le dice Él siempre le decía a la mujer Buenas noches Madre de cuatro hijos La mujer ya estaba cansada De oír eso mismo Y un día está ella incómoda Haciendo oficio Cuando llega ella Y le dice Buenos días Madre de cuatro hijos Dice la mujer incómoda Así que Buenas noches Padre de uno solo Eso de la infidelidad No está fácil Bueno Otro Otro Uno más Oye Esto es una mujer Que está pelando cebolla Y entonces La mujer comienza a llorar Le dice la cebolla A la mujer Tan hipócrita Después que me parten Cuatro Dice que llorando Bueno Oye Estaba fuerte ese papito No, no Tírate otro así papito No, porque Ah, para que se lo llevan No, no Después que la parten cuatro Sí, está bien La cebolla Sí, está bien Esto es un hombre Esto es un niño Que le pregunta a un gallego Caballero Señor Dígame Cómo se escribe timbre Dice el gallego Que es brutísimo Igual Cómo suena Dije Cómo suena Dije Din, don Din, don Una pausa papito Ah, pues vamos Y recuerden Falta la sesión Esto no lo aguanta nadie Que amanezca Huele el DJ y la mezcla Pulo, pulo, pulo Bailando en la discoteca Con una tipa fresca Ah, que amanezca Huele el DJ y la mezcla Pulo, pulo, pulo Bailando en la discoteca Dice el gallego Dice el gallego Dice el gallego Que quiere ver como esa Ya la mueve su bum bum Vaya gallego Y el sol se está robando De la manera como ella está bailando Yo Se está robando el show Porque que es asexi Mami si que tiene flow Bailando en la discoteca Con una tipa fresca Ah, que amanezca Huele el DJ y la mezcla Pulo, pulo, pulo Bailando en la discoteca Con una tipa fresca Ah, que amanezca Huele el DJ y la mezcla Pulo, pulo, pulo Bailando, danza Como ella no hay ninguna Que ya esta no me la buena yo Bailando, danza Ella te sale una ruptura Dice llevas a la luna yo Bailando, danza Bailando, danza Como ella no hay ninguna Que ya esta no me la buena yo Bailando, danza Fuera de control Hasta que salga el sol Bailando en la discoteca Con una tipa fresca Ah, que amanezca Huele el DJ y la mezcla Pulo, pulo, pulo Mi chera que Bailando en la discoteca Con una tipa fresca Ah, que amanezca Huele el DJ y la mezcla Pulo, pulo, pulo Mi chera que Ha, ha, ha Gracias por ver el video.